Es una larga historia en la región del Bío Bío, todo lo que era la curtiembre y la fabricación de zapatos, tiene una historia de la pequeña y mediana empresa de la región del Bío Bío. Pero esto es parte de la despreocupación que tiene la política pública en materia económica del presidente Piñera y todo lo que es el trabajo en el área económica. Una pequeña empresa más que quiebra, un centro de trabajo más que se cierra y por tanto más desempleados, más personas al final del año, en los momentos más dramáticos para la familia, queda sin trabajo. Y por lo tanto creo que aquí hay una desidia, una despreocupación y no querer asumir cuál es la realidad económica del país. Pero al mismo tiempo yo espero, hubiera esperado que la Corfo de la región del Bío Bío, que la seremía de economía, que el gobierno de la región del Bío Bío mostrara una preocupación y asistiera a aquellos trabajadores que van a quedar sin empleo, pero por sobre todas las cosas haber intentado el salvataje de una empresa como esta, Albano, que es reconocida en la región y que es además una de las empresas históricas en el rubro del calzado y en la generación de empleo. Por tanto no estamos haciendo absolutamente nada como gobierno de Chile y también de la región del Bío Bío para defender nuestras empresas nacionales.